hoy 27 de mayo del 2021 hemos recibido tres grandes novedades en oculus quest y acá te contamos la primera de ellas que es el nuevo paquete musical de big saber el juego rítmico más popular de la realidad virtual este nuevo paquete ya se encuentra disponible en la oculus store y se titula como mixtape así que no duden en adquirirlo porque tenemos nuevos artistas nuevas músicas y vamos a estar trayéndole contenidos sobre esto en el canal como segunda novedad tenemos el gran lanzamiento de lo que hasta ahora es el mejor juego de bolos en la realidad virtual forever ball es el nuevo juego de bubbling que pues se posiciona en el número 1 y que sale hoy a la venta ya está disponible en la oculus store por un precio de 14 con 99 dólares o 19 con 99 euros de verdad que genial el juego tiene también multijugador online ya hemos traído varios vídeos al canal y vamos a seguir trayendo más contenido de este excelente juego por último y la tercera novedad del día de hoy es el lanzamiento sorpresa porque nos ha tomado todos por sorpresa el lanzamiento de el juego de snowboarding el cual es de los creadores de 1080 snowboarding para nintendo y pues ahora hace su propio juego y el día de hoy se encuentra ya disponible en la oculus store por un precio de 19 con 99 dólares acá les dejamos el trailer y a disfrutar de estas tres increíbles novedades del día 27 de mayo 2021 en el mundo de la realidad virtual para oculus store novedades del día